ok en esta tarde vamos a enseñar cómo tenemos que una vez descargado ya la declaración de responsabilidad vamos a subir con lo que tenemos tenemos la declaración de responsabilidad tenemos con los códigos como podemos observar este una vez ya descargado vamos a realizar lo que es el siguiente tema vamos a igualmente quiero compartir con ustedes una pantalla en la que en la que podemos observar igualmente quisiera que ustedes también me ayuden como iba explicando tenemos ya el acuerdo de responsabilidad donde nos trae un código de la declaración juramentada o sea el primer paso si ya lo hicieron el primer paso lo que ahorita les voy a enseñar el segundo proceso como vamos a subir la declaración juramentada en línea y te ya tenemos la declaración y una vez más vamos a entrar lo que es la contraloría general del estado y lo que aquí vamos lo que aquí vamos a hacer en lo siguiente una vez que nos abre la contraloría general del estado vamos a ir a la donde donde nos trae un icono acuerdo de uso medios electrónicos damos clic ahí damos clic entonces nos rebota este segmento o sea aquí nos aquí en esta parte de arriba vamos a colocar los códigos debajo del código de barra encontramos unos números electrónicos esto es personal entonces vamos a llenar en este en esta en esta ventanita los números que trae debajo de los códigos de barra tiene y el último dígito que es el número 15 significa 15 ingresa la declaración juramentada bueno aquí lo que quiero explicar es una vez que ya usted ha escrito este número debajo del código de barra lo que hacemos es ponemos en buscar y aquí ya nos reporta lo que es el nombre el nombre de quien está quien va a subir el trámite en ese trámite debe estar adjuntado la declaración de copias la declaración de responsabilidad de la que tiene el código de barra en especial más la copia de cédula no se olvide la copia de cédula personal entonces lo que hacemos vamos a seleccionar aquí lo que es la provincia en este caso de la provincia dorillana aquí lo que es seleccionamos el archivo que usted ya convirtió en pdf en este caso yo tengo ya en pdf bueno vamos a buscar un pueblo para que tengo señalados bueno no me interesa lo que aquí vamos a ingresar esta la que contiene el que contiene el archivo más que todo el pdf y aquí lo tenemos una vez que ya tenemos aquí ingresado este archivo de pdf ya como todos ustedes muy bien saben bueno entonces lo que hacemos es cargar el archivo digital para desbloquear el usuario y lo cargamos y lo cargamos está mientras vamos a ok ahí tenemos el icono una vez dice aquí nos puede nos puede vamos a su documento está exitosamente revisado ahí lo tenemos lo que hacemos es dar en ok y listo eso ha sido todo y lo que ahora tenemos que esperar dentro de las 24 horas nos rebotará el sistema para que para ya viene directamente tenemos que ingresar a hacer el mismo proceso anterior poner aquí la clave del usuario ingresamos nuevamente y lo que hacemos es realizamos ingresamos con el código de barras y así el tercer proceso le estaremos enseñando a cómo debemos llenar el formulario de la Controlería General del Estado bueno les agradezco les dejo les deseo un lindo día y tengo este lindo fin de semana y y y y y y y y y